Hola, soy Cresenciano Mendoza García, siembro 30 hectáreas de maíz y 20 años produciendo. Hola, soy José Guillermo Castro Reyes, me dedico a la agricultura productor de maíz desde hace 40 años. El problema que nos acecha aquí muy fuerte a los productores de maíz es el gusano cogollero. Para controlar el problema del cogollero, pues hemos usado la estermentina, pues más casi ese es el que hemos usado más. Comencé a usar Clavis en el mes de marzo. Mi experiencia al usarlo, estamos viendo que trabaja muy bien. El desempeño de Clavis es un producto que es muy bueno y eficaz durante los 14 días que nos ataca muy fuerte al gusano cogollero. El beneficio es que vamos a producir más porque tenemos menos daños en las plantas con gusano cogollero. Sí, lo recomiendo porque es buen producto, se ve que está jalando bien. La diferencia es que Clavis lo es todo, es más eficaz en el control del gusano cogollero. Clavis lo es todo.